El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sostuvo una reunión con Laura Aro, excandidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco al gobierno estatal. Por medio de sus redes sociales, dio a conocer que el diálogo fue constructivo de cara a la construcción del nuevo gobierno estatal. Señaló que escuchó con atención los puntos de vista de Aro sobre lo que hay que hacer. Aseguró además que Laura Aro será una gran líder para Jalisco, por lo que su aporte contribuirá a que el Estado le vaya mejor. Destacó que su compromiso como el próximo gobernador será el de buscar un diálogo respetuoso y abierto con todas las fuerzas políticas y sociales. María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.